¿Qué es el Consejo de Promoción Turística de México? ¿Qué es el Consejo de Promoción Turística en el país? En el caso nuestro vamos a seguir adelante con nuestros esquemas promocionales en el extranjero y en el país. Estamos destinando dentro del presupuesto una mayor cantidad de recursos, que no es fácil para ello. Habrá que tener muchísima creatividad, trabajar en conjunto con la iniciativa privada. Buscar incrementar los fondos a través precisamente de las propias campañas que los hoteleros, los restauranteros, los empresarios tengan para llevar a cabo en cada uno de los diferentes mercados. Y seguir la estrategia de promoción porque es fundamental tenerla para poder seguir manteniendo liderazgo turístico y la llegada de un mayor número de turistas al estado. El año pasado fue poco menos de 200 millones de pesos, ahora va más de 400 millones de pesos. Y lo que esperamos es un cierre muy importante. Las asociaciones hoteleras hablan de muy buenos niveles de ocupación. Nosotros estimamos que si mantenemos el ritmo hasta fin de año estaremos llegando a más de 3.5, 3.8% de crecimiento con respecto al año anterior en materia turística. Esperemos que así sea, hay que seguir impulsando. Sabemos que los mercados turísticos requieren de atención, requieren siempre de mantenerse en ellos, de promocionar de nuevas ideas, de nuevos productos. Es la mejor manera de poder mantenerse en el ánimo de los turistas en el mundo. Mira, yo creo que no podemos dejar caer el mercado nacional, el mercado internacional, pues ustedes lo saben bien, ustedes trabajan en los medios de comunicación, los esquemas de promoción son fundamentales. Y debemos de estar siempre muy atentos a ellos, de mantenerlos, de llevar a cabo el conocimiento de nuestros destinos. No basta con conocer que Cancún existe, sino que tenemos que decir que nuevos productos tenemos en Cancún. ¿Por qué venir a la Riviera Maya? ¿Por qué ir a cada uno de los diferentes destinos? Y eso, pues como ustedes bien saben, representa necesidad de recursos, necesidad de buenos programas y la única manera en la que podemos mantenernos como líderes en el turismo de Latinoamérica. ¡Gracias!